Buenos días. Este es agosto 21, 2012. La entrada de Mi Pueblo Food Center. Es la versión en estandes. La recontra Fuertes y siento orgulloso de poder apoyar a esta tienda que brilla acá entre la calle La Porte Street y la Juden Avenue. Mi nombre es Ray J. Paret, un jornalista pero ahí está. Hice alguna vez un review en job.com sobre esta tienda. Le di cinco estrellas. Es que la atención y la limpieza de la tienda de Mi Pueblo merecía este nivel, esta categoría. La atención en los consumidores es excelente. La atención de la cajera es excelente en los supervisores. Todo es excelente. Para que se den cuenta de lo que realmente es mi pueblo aquí en San José de Antón. San José de Antón. San José de Antón. Estoy ingresando a mi pueblo. La recontra Fuertes está haciendo su trabajo. Buenos días, señora Eulalia. ¿Cómo estás? Esta es la sesión de Bakery. La señora Eulalia con la señora Alma son las personas encargadas de este departamento. Hola. ¿Qué más puedo decir? Más de un año visitando esta tienda, una tienda que brilla en el San José D'Antonio. Hay dos tiendas que hacen mucho más, pero esta tienda, a pesar de ser pequeña, tiene la prestancia de ser una de las mejores tiendas aquí en el área de la bahía. Aquí es el store manager, Edwin, una persona muy agradable. Por ahí estuvo también este servicio al cliente, customer service, Samantha, Sam, o las cajeras como de Dolena, Guadalupe, Norma, Anima Deity, o Alicou. Y esto es mucho más, es decir, en este momento, por un año, si era la... Era la superductora de cajeras, y ahora la reglacionista pública. Bueno, bien. Por favor, disculpe. Buenos días. Hola. 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 Gracias por nosotros y muchas gracias por haber saludado. Amor, acá tengo una cajera, porque al caja no quiere durar, ¿no? ¿No? Sí. ¿Por qué? Porque... Cook That I Top. No... Mi nombre lo pido a mí tampoco, así que está muy malo. Ajajajaja. Acaba aレ, que es una gran muchacha. ¿Pero cuál era tu nombre? ¿Cuál era ese nombre? Mi nombre es Lizbeth. Oh, Lizbeth, Lizbeth, ¿no? ¿Y es? No, es a video. ¿Para qué? Bueno, es algo que quería hacer hace mucho tiempo y ya lo estoy haciendo. La recontra fuerte estuvo aquí. Es feo. Gracias. Gente sencilla, trabajadora. Y merece el reconocimiento a tu trabajo. Ok. Nueve y media. La recontra fuerte. Gracias.